Es dulce como la mía, es linda como ninguna, a mí me lo sabe hacer, capaz de llevarme a la luna, me dice que soy su bien, promete lo que no cumple, a veces puedo creer, a veces la duda me irrumpe, dulce está en mi pensamiento, dulce a veces es tormento, dulce rellena de vida. Y dulce es mi pensamiento al viento, quizá podremos vivir, el resto del tiempo juntos, lo podremos decidir, tendrá que ser todo muy justo, es dulce que tú me das, se queda muy dentro y muy fuerte, el dulce como la miel, y me endulcerá por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!